Tomé la decisión, mamá y yo tomamos la decisión porque debía ser concluente con mi familia, porque si yo manifestaba en muchos lugares y ante muchas personas el amor que siento por esta institución que me dio la oportunidad de desarrollarme personalmente y laboralmente, pues debía ser concluente al momento de tomar la decisión de dónde iba a estudiar mi hija. Pero es fácil, es una decisión que realmente cuando uno ve todos estos resultados, todos estos logros que se han logrado durante todos estos años, principalmente el equipo que usted ha dirigido, es fácil. Yo creo que va a ser una decisión aún más fácil para todos los profesores de la Universidad del Batalena. Si bien es cierto que la democracia es frágil, es menos cierto que también se fortalece y se fortalece con las decisiones que se toman. Y creo que una de las decisiones que tomó el Consejo Superior en el pasado sesión, creo que fortalece la democracia del interior de la Universidad del Batalena. Es una decisión que no solamente va a permitir o dar la oportunidad de que usted tenga un periodo más, sino que aquellos rectores que consideran que hicieron una excelente administración puedan tener la oportunidad de ser o dirigir nuevamente los destinos de la Universidad. ¿Por qué es que no se trata de una elección que está? El rector todavía no ha tomado una decisión. Si bien es cierto que algunos no comparten esa decisión, se respetan, pueda que otros, en mi caso hablen como docente, no hablen como presidente de actos. Creo que existe esa oportunidad. Y usted, el rector, pensarla, porque no ha tomado la decisión. Pero creo que lo que hoy mostró, lo que hoy proyectó, lo mucho que ha crecido la Universidad, yo creo que amerita que sigamos por este buen camino. Y que la Universidad se mantenga, como lo ha hecho durante los últimos años, alejada de la politiquería, porque no podemos estar en punto a que la Universidad atome nuevamente partidos, grupos políticos con intereses diferentes a la calle en Europa.